Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Sucesos. Este es el resumen semanal de noticias que compartimos con todos ustedes. Sucesos. Somos noticia. La diputada María Elida Arguello propuso la creación de un aula comunitaria para Durazno. Dijo estar muy preocupada por los más de mil jóvenes que en el departamento no estudian ni trabajan y les es difícil insertarse como estudiantes o trabajadores. Estas aulas comunitarias están regidas por la ANEP y funcionan fuera de los ámbitos liceales. Hay un montón de jóvenes y Durazno es el quinto departamento situado en que existen un montón, más de mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Es decir que esos chiquilines no tienen inserción laboral, pero tampoco si quisieran volver a estudiar, tienen posibilidades de ingresar a un liceo y eso hace que mi planteamiento fuera presentar la inquietud de poder desarrollar en Durazno un aula comunitaria, que es un aula puente donde está regido por la ANEP, pero fuera del ámbito liceal. La reñaga hizo una férrea defensa del interior del país basando su discurso en la necesidad de descentralizar. Unas 150 personas tomaron parte de la reunión que contó con la presencia, entre otros, del precandidato a la diputación e intendencia. La reñaga dijo tener la firme convicción que logrará ser el candidato único del partido para terminar siendo el presidente de todos los uruguayos. El Uruguay ha ido sufriendo un creciente proceso centralista y centralizador que a nuestro juicio es profundamente equivocado, injusto y que genera consecuencias nefastas para el interior de la República. Un proyecto de desarrollo que nosotros concebimos es el proyecto de desarrollo nacional integral. En esto creemos que los cambios no tratan de un cambio político de signo ideológico, sino precisamente por el contrario. Es si terminamos o no con el centralismo montevideo que a nuestro juicio impiden crecer al país. Bruno justificó el pedido de informes realizado por su sector al Ejecutivo Departamental sobre la base que no puede reunirse con Vidalín. Reveló que hace por lo menos seis meses que no puede acceder al intendente para hablar de los temas en profundidad. Y es por eso que debieron buscar los mecanismos más efectivos para saber lo que está pasando dentro de la intendencia. Agregó que el relacionamiento con Vidalín no es el más conveniente. Hay cosas que creemos que no se están haciendo por los procedimientos convenientes. Esto no implica el prejuzgar ninguna acción de ningún tipo, simplemente enterarnos de lo que está pasando, porque no hemos encontrado en muchos aspectos la respuesta que uno desearía en el mano a mano encontrar. Usted fíjese que sobre distintos aspectos de la realidad departamental me ha costado muchísimo poder encontrarme con Vidalín y yo le diría que allá debe ser cinco o seis meses que no lo hacemos en un mano a mano y uno tiene que buscar los mecanismos que sean los más respetuosos posibles, pero mecanismos al fin efectivos para poder enterarse de lo que está pasando en la intendencia. La intendencia procedió a la ampliación de la red lumínica en la continuación de Avenida Petrini. La misma se concretó a instancias de los vecinos de Coviunza que plantearon a la comuna la necesidad de esta obra. Los trabajos se desarrollan con recursos propios del municipio y ya anunció Bustillo que también se realizarán mejoras en la caminería. Se está haciendo una ampliación del mismo alumbrado que existe en Avenida Petrini. Esto fue un planteo de los vecinos de Coviunza, de la comisión de Coviunza y nosotros, la administración es sensible a los planteamientos de las comisiones integradas, de los grupos de vecinos y esta es una obra que era viable, que se podía hacer, que muchos de esos materiales que eran necesarios estaban alcanzarán de ir allí, que estaban para hacer proyectos nuevos y bueno, se empezó a hacer. Es bueno decir que no solamente para Coviunza, Covieb, en la intendencia ya se adelantaron mucho los trámites de la expropiación de lo que es la cancha de San Ciro. Nos vamos ahora al ámbito deportivo. Carlos López con Diablillo se impusieron la prueba de 60 kilómetros organizada este domingo pasado por el Club Sarandí. El representante del Radio Club San Antonio se quedó con la competencia que batió récord en materia de promedio. Todos muy contentos, pasamos muy bien a Canzanandí allí, el caballo quedó bien. ¿Una carrera difícil? No, no, una carrera linda fue. Corrimos medio tranquilos el primer tramo y después salimos a mover, a tratar de alcanzarlos enseguida y después se vino con facilidad para el pueblo del caballo. ¿El clima cómo estaba? Porque dicen que bueno, estaba pesado, que era una mañana bastante pesada como para que los caballos corrieran con normalidad. ¿Cómo le evaluó? No, no, para nosotros estuvo bien, el caballo encero estaba bajo pulso y todo, caminaron mucho y largaron bastante caballos, así que no estaba tan fea la mañana. Nunca mejor aplicado el nombre de Palenque, un jinete no tuvo mejor idea que utilizar el estacionamiento de motos para atar su caballo. El nombre del Palenque de Motos, esbozado por un creativo colega al referirse al estacionamiento de motos construido en la plaza, fue utilizado también para aparcar un equino. Así lo muestran estas imágenes registradas en horas de la mañana en pleno centro de la ciudad. Seguramente su propietario pensó que el singular estacionamiento queda más práctico para atar un caballo que para estacionar una moto. Sucesos, con el resumen semanal de noticias, vuelve dentro de 7 días. Han sido muy amables, muy buenas noches.